La clavalista Nelly Flores logró oro y plata en la primera jornada de clavados en el GUM La Paz El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los mandos militares en el tercer aniversario de la Guardia Nacional Liga Norte de México Bucaneros se lleva la serie completa ante industriales La alcaldesa Milena Quiroga pone en marcha el programa Impulso en la Paz buscando llegar a través de la cultura y el deporte a cada rincón de nuestro territorio Convoca el décimo ayuntamiento de Loreto al torneo de softball femenil La alcaldesa Paola Cotadadis tiene especial interés en promover el deporte en todas sus disciplinas en toda la población Cursar los tres años de preescolar favorece el desarrollo integral de niñas y niños Edith Aguilar, alcaldesa de Mulegé, hace una invitación este viernes a las 7 de la noche a la presentación del concurso Contigo componemos nuestra canción Inicia la clausura de los Centros de Desarrollo Comunitario de Edith Los Cabos Quedó instalada la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del CEA A Monterrey le llegó el día cero la grave crisis de la falta de agua que vive la segunda ciudad más poblada de México Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones Matutina, Vespertina y Nocturna